Hola, buenos días. Hoy somos viernes. Te lo digo ahora. ¡Qué mierdes! Ya tengo ganas de que venga el fin de semana. Miércoles 29 de marzo de 2017. Como podéis ver, estoy aquí en la ronda litoral, en pleno atasco. En la cerca de donde se une la ronda litoral con la autopista que viene de la parte de Tarragona. Hoy va a hacer un día espléndido, creo, con temperaturas más altas que ayer. Y a ver cómo va el día. De momento creo que, bueno, han llegado paquetería de la línea de Valencia. Sé que hay pendiente una entrega a Barcelona que yo no pude entregar porque me voy a promar en el aeropuerto. Y se me vino el tiempo encima y se tenía que entregar como antes de las 12. A las 12 casi salía de ahí del aeropuerto. Bueno, muchachos, pues nada. Que tengáis un buen día. Seáis felices. Portaros bien. Todo lo que no sea acabar el cuartelillo de la policía estará bien. Vale. Que vaya bien. Adiós.